Becky G termina su compromiso. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo Junior. Y así como lo estás escuchando, hace tan solo unos días que las redes se conmocionaron después de que se diera a conocer la supuesta infidelidad por parte del futbolista Sebastián Jetgett hacia su prometida Becky G. Durante todo este tiempo se desconocía si las acusaciones en contra de Sebastián eran ciertas. Eso hasta hace tan solo unas horas cuando el propio futbolista tomó su cuenta de Instagram para aclarar las cosas. Y aunque no dijo si soy infiel, la verdad es que fue lo único que le faltó puesto que se declaró culpable de haber afectado a la persona que más amaba. Además, mandó un mensaje especial a Becky diciendo que estaba arrepentido y que en este momento su único trabajo sería esforzarse al máximo para recobrar la confianza de la cantante. Como era lógico imaginarse, la gente se preguntaba qué es lo que sucedería. ¿Acaso Becky lo perdonaría? Hasta el momento Becky no ha roto el silencio. Sin embargo, por ahí dicen que una imagen dice más que mil palabras. Y eso es precisamente lo que creen los fans de la cantante después de que la vieran durante su participación en el National Women's Soccer League, en donde se le vio feliz y radiante este fin de semana. Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido para sus fans y esto es que Becky decidió ir al evento sin su anillo de compromiso. Pero no solo eso, algunos fans incluso aseguran que pudieron notar que detrás de la sonrisa de la cantante, con la cual trató de disimular el malestar que estaba sintiendo, se puede ver claramente grandes ojeras, lo que según los fans interpretaron como que había estado llorando o que simplemente no ha podido dormir bien. La verdad, solamente ella la sabe. Sin embargo, para algunos, el hecho de que no lleve el anillo de compromiso es más que prueba suficiente de que ha decidido terminar la relación. ¿Pero será cierto? Me encantaría saber tú qué opinas al respecto. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Como siempre, agradeciendo todo tu amor y cariño. Yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo Jr. Hasta la próxima.